¿Por qué puse All-in en Superville? Porque para mí estamos en precios de oportunidad. Ahora, ¿es una posición razonable meter All-in? No, jamás, nunca. Sa- Con- No, jamás, nunca. Salvo excepciones que tienen que ver con tu tolerancia y riesgo, tu situación financiera, los dos jugadores que me faltan y el simple hecho que cuando mejor me fuera el trading fue con posiciones All-in. Al final, todo es por cábala. Seriedad nivel Ben 10. Porque cuando meto All-in es porque veo un precio de oferta que siempre en nuestro querido país se puede remarcar. Siempre. Vos cuando quieras abrir el horno, eh, decime. Aún así, acá la cobre esta cámara de la pija. ¿Qué pasa si hay tu pija? Ay, me cae. Con tu pija de la cámara. No. Bueno, aún así, acá tenemos fe. Vamos a holdear. Ya que rompió esa cuña descendente de resolución al Cista, Galicia. Que la vi gracias a otros. Yo lo que veía era una viborita roja. Flasheé que era el único color que tenía. No conocía el verde. Pero te digo, es mucho mejor esperar en base a alguna figura y estar All-in no me afecta. Para mi situación me parece propicio. Es un arma de doble filo, lo entiendo. Y siempre puede malir sal. Ja, totalmente. Pero qué querés, a mí me gusta. Este rally está calentando motores, según mi view, y todo el que ojo que pude ahorrar, adentro. No es que eso me dé una visión sesgada. Pero por supuesto, jamás. Yo escucho a todas las voces con cuernos que pueda. Le doy fava a todos los tweets al Cistas y hasta el último centavo de Stop Loss no te vendo nada. Pero sesgado yo, jamás. Yo con este All-in quiero meterle un 40 o un 100% de ganancia. Tranquila, expectativa. Y también ya que estamos, si se puede quiero tomarme una coca con mala espina. Total para soñar. Pero para mí lo veo posible. Por eso metí el All-in. Es un movimiento justificado. ¿Es un size position para replicar? Absolutamente no. Es más, estoy en un Superbill que no está a 1.50 y es una Golden Opportunity como lo fue en su momento en marzo. Está a 1.80. 30 centavos más. Esos centavos te hacen la diferencia en el costo de oportunidad. Porque comprando acá, tengo un precipicio delante del 40% mirando para abajo. Mi objetivo para este 2021 es llegar al millón. Ya sé. Es el millón de pesos con la moneda con mayor confianza a nivel global por las políticas que trascienden la ideología y confluyen a una estabilidad estructural admirable para el plano internacional. Hace un año cuando decidimos estar en mi cuenta era guita. Ahora ya no es tanto. Y sigo en 400 sin ahorrar. Y encima sacando plata de las ganancias, nos revimos. Voy a tener que aprender a cadearse de ARS, esperar líquido o diversificar en bonos para obtener algo de renta. Sin mencionar las virtudes de Tesla, Amazon, Apple u otras oportunidades como Bradesco o Vista si querés arriesgarte más. Pero insisto, ¿hay acciones más seguras y con más proyección que la Argentina? Bueno, con más proyección te lo dudo. Pero más seguras, 100%. Ahora, estas oportunidades con una volatilidad tan extrema como la que te puede dar un rally en este país. La verdad que no sé. Porque la volatilidad ya está en todos lados. Ah, no, pará. Pero tengo que defender mi tesis. Mi aline. Ya sé, ya sé. Cuña descendente de resolución el Sista. Listo. ¿Ves? Ya está. Esa compra está totalmente hostepecada.